Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando. Este canal es Estudiando con Fernando, en el cual ayudamos a nuestra comunidad a prepararse para la entrevista de la ciudadanía de los Estados Unidos. El día de hoy quisiera tocar un tema bastante importante en los cambios que está habiendo al examen de ciudadanía y los cambios que vienen. Primero que nada, actualmente hay unos cambios en la N400 que estos cambios impactan directamente la entrevista. ¿Por qué? Para los que no saben, hay dos maneras en las cuales se puede aplicar para la ciudadanía. Uno es llenar esta forma a mano o a máquina y se manda por correo convencional y la otra es llenarla en línea. En línea es mejor porque es más rápido y también sale más barato con las nuevas tarifas que hay. Entonces, rápido la llenas y se envía en línea. La información que hemos puesto en la N400, que es la aplicación pues para la ciudadanía, es información personal. Son datos personales, tu fecha de nacimiento, tu dirección, si te has casado, cosas personales. Y hay otra sección que corresponde a las Have You Ever, que son las preguntas de si alguna vez has cometido algún crimen, si alguna vez te has registrado para votar, cosas así. Entonces, esta, durante la entrevista, el oficial nos hace preguntas acerca de ese formulario que enviamos, ¿verdad? Este formulario que hemos enviado debe de coincidir las respuestas que demos el día de la entrevista con las que pusimos el formulario. Por eso es que es importante estudiar la N400 y por eso es que es muy importante estar al día con la N400. Hay una nueva N400, un nuevo formulario que trae algunas preguntas diferentes que me gustaría tocar rápidamente aquí el día de hoy y explicarles un poquito de la información que nos ha dado el Servicio de Inmigración, de quiénes deben de estudiar este nuevo formulario y cuándo es que salió este nuevo formulario. Ya saben que si este tipo de información les resulta útil, es muy importante que nos ayuden a darle su like. Con su like, amigos, miren, a ustedes no les cuesta nada darle like y ese like se encarga que este video les llegue a más personas y así muchas personas que están interesadas en el proceso de ciudadanía se van a informar y se pueden preparar mejor y también pueden lograr su sueño de obtener la ciudadanía así como lo vas a lograr tú. Así que ya sabes, dale like al video y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos con información de los cambios que vienen y además tenemos muchas prácticas aquí y estudio que te pueden ayudar en tu preparación para la entrevista de ciudadanía. Ahora rápidamente, la nueva N400 la publicaron el día primero de abril, ¿verdad? Esta nueva N400. Esto quiere decir que las personas que sometieron su aplicación antes del día primero de abril no van a tener ningún problema. Ellos siguen estudiando la versión antigua de la N400 que es la que hemos tenido durante años. Solo las personas del primero de abril en adelante y no todas. Es aquí la parte que es un poquito confuso porque ellos pusieron un comunicado, ellos al servicio de inmigración, en el cual dice que a partir del 3 de junio del 2024 solo aceptarán la nueva N400, la nueva edición de la N400 que se publicó el día primero de abril de este año 2024. Ahora, en este momento, los que aplicaron a partir del primero de abril pueden enviarla en papel la anterior, pero si la llenas en línea ya está la nueva. Entonces debes estudiar la nueva. Aunque todavía no llegamos a 3 de junio, si eres una persona que aplicó entre el primero de abril y el 3 de junio, revisa tu N400 porque no sabes si enviaste la versión nueva o la versión anterior. Por eso, ¿cuál vas a estudiar? ¿Verdad? Hay preguntas diferentes, si las hay y hay cosas distintas en la N400, claro que la hay. Ahora, las personas que tienen nuestro curso, de hecho nosotros, para los que no saben, tenemos un curso en línea en nuestra página CursosConFernando.com, en lo cual les ayudamos con todo en un orden específico de cómo prepararse para su entrevista. Con las 100 preguntas cívicas, lectura y escritura, preguntas personales, cómo estudiar la N400, preguntas de definiciones que nos hacen, prácticas con diferentes acentos, cómo mejorar tu pronunciación. Este curso lo puedes encontrar en nuestra página CursosConFernando.com y en nuestro curso ya tenemos actualizada la nueva N400. Tenemos una clase para estudiarla en inglés y español. Tenemos otra clase para estudiarla únicamente en inglés y tenemos prácticas para ver si la estás aprendiendo. Te damos material de apoyo, les damos audio. Entonces, para los que estén interesados en nuestro curso, lo pueden encontrar en nuestra página CursosConFernando.com. También les damos un contacto directo, un WhatsApp para los que adquieren el curso, para que nos manden sus preguntas. Entonces, para los que ya tienen el curso, que están viendo este video, el curso ya está actualizado. Ahora, recuerden, no todos deben de estudiar esta. Si tú aplicaste en enero del 2024, febrero del 2024, marzo del 2024, tú estudias la anterior, no la nueva. La nueva solo es para aquellos que enviaron su aplicación a partir del primero de abril. Ahora, no todos. Revisen su aplicación. Para nosotros es imposible saber qué N400 vas a estudiar. Tú te quedaste con una copia de tu N400 y ahí puedes ver qué preguntas respondiste. Ahorita, de hecho, vamos a tocar un poquito de las preguntas que son diferentes, pero por eso es importante que ustedes se queden con una copia de la N400. De hecho, el proceso de ciudadanía, miren, la entrevista te tarda a llegar a veces cuatro meses, a veces dos, pero a veces cuatro, seis, hasta más puede durar. Y a veces uno no recuerda lo que puso en la aplicación. Por eso es importante quedarse con una copia de la N400 para que uno esté estudiando lo que puso ahí y esto evite que el día de la entrevista te contradigas, ¿no? Entonces, revisa muy bien cuál es la que te toca. De nuevo, hay que ponerlo porque siempre hay personas que se van a confundir. Si solo personas que sometieron la aplicación después del primero de abril. Si ponen en los comentarios, Fernando, yo la metí en febrero, ¿cuál me toca? Ya dijimos, ¿no? De febrero, marzo, enero y si nos vamos al 2023, todos ellos son la aplicación anterior. Solo el primero de abril es cuando puede haber la confusión de cuál hizo. Pero los que apliquen después del 3 de junio, no importa, solo va a haber una aplicación después del 3 de junio, ¿ok? Que ya falta poquito para junio. Entonces, por lo pronto, si hay una confusión y es a lo que me refiero siempre que es mejor someter la aplicación antes posible y además hay unas preguntas aquí que me preocupan que ahorita se las voy a compartir. Para los que van a someter su aplicación próximamente, revisen su aplicación. De hecho, miren, yo sé que invito a que la metan en línea, pero a veces las personas no saben cómo descargar la aplicación si la sometieron en línea. Es un poco confuso, pero lo que pueden hacer es llénenla a mano, imprímenla, llénenla a mano, revísenla uno o dos días antes de someterla y después vayan y someten la aplicación en línea. Así ustedes se quedaron con una copia que ustedes mismos llenaron a mano y la información que llenaron a mano, que revisaron durante dos días, simplemente la revisan a la hora de estarla metiendo en línea y ya tienen una copia. ¿Por qué es importante revisarla unos dos días? Porque a veces uno se salta preguntas o a veces se confunde con las preguntas y esto va a provocar que tu caso se extienda más porque pusiste mala información o lo peor, que el día de la entrevista des una información que no debiste haber puesto en la aplicación o te hayas confundido y hayas puesto algo mal y el oficial te empiece a cuestionar y esto va a complicar tu entrevista porque, por ejemplo, pusiste que no te habías casado y sí te habías casado o pusiste que no has tenido divorcios y sí has tenido divorcios o pusiste sin querer que nunca has cumplido con declaración de impuestos y resulta que sí hay estos impuestos. Entonces hay cosas que pueden causar problemas, por eso les decimos tómate tu tiempo, llena la aplicación, revísala al otro día con ojos frescos, revísala un día más, lee la detalle. Si estás convencido de lo que has puesto ahí, envíala. Si te la va a llenar un abogado, si te la va a llenar otra persona, también la llenaron, no la envíes todavía, déjame ver cómo la llenaste y revisa que hayan puesto todas tus información correcta, todos tus datos, porque amigos suele suceder mucho que los lugares que llenan la aplicación no la llenaron bien y miren, son tantas formas que ellos están llenando al día. Entonces es nuestra obligación revisar que el abogado, que la persona que llenó el documento lo llenó en forma correcta. Entonces te la ayudaron en llenarla, pero que no la envíen. Deja, revísala tú bien unos dos días y después se las llevas para que ellos la envíen. ¿Verdad? Es muy importante. Todos estos datos que estoy dando de errores que complican la entrevista, lo sé porque las personas vienen a contarnos sus experiencias. Tenemos un segundo canal de YouTube que se llama Ceres en Saora, en el cual vienen personas de todo el país a contarnos sus experiencias y en estas experiencias nos dicen las complicaciones que han tenido. Vienen personas, en serio, de todo el país, de todas las ciudades. Te invito a que vayas a ese segundo canal para que no sea lo que yo digo, sino escúchalo de las personas directamente que fueron a su entrevista y los problemas que tuvieron y cómo salieron victoriosos en su entrevista también. ¿Cómo fue su entrevista? Entonces te puedes informar, ¿no? De repente la entrevista fue en Jallalía o en Feral Plaza en Nueva York. Entonces puedes escuchar porque dan datos. No, a mí me tocó en tal piso. Ahí te preguntan eso. Entonces te dan información útil y es de todo el país. Ya saben, ese segundo canal es Ceres en Saora, aquí mismo en YouTube. Los invito a que se suscriban para que escuchen todas estas cosas, ¿no? Ahora vamos a hablar de las diferencias que se notan en la N400. Las vamos a pasar ahorita. Les voy a dar a conocer. Ahora, no se compliquen, amigos. Solo las personas que aplicaron después del primero de abril revisen su aplicación si es la nueva o la vieja que llenaron porque puede haber una confusión ahí, ¿ok? Primero que nada, en la parte de las preguntas personales viene muy claro ahora qué tipo de aplicación es. Si eres una persona por los cinco años de residente, si es por matrimonio, si es por guava, por personas que sufrieron violencia doméstica. Entonces viene ahí muy bien explicado quiénes son, ¿verdad? La parte de los nombres también está muy claro si quieres cambiar tu nombre. Está muy sencillo. Hubo algunos cambios de dónde lo pusieron. Antes estaba en el apartado número 3, ahora está en el número 4. Viene también agregaron otro género que están haciendo mucho énfasis en eso. Puedes poner masculino, femenino u otro género. También ya no hay tantas preguntas acerca de los padres. Antes tenías que llenar un montón de información acerca de tus padres. Ahora no. Ahora simplemente se están enfocando en ti y información general de tus padres. Una parte que me gusta mucho de la nueva N-400 es que ahí mismo en ella puedes poner información para que una vez que pases y te hagas ciudadano estadounidense, te den tu certificado, te llegue una tarjeta del seguro social actualizada. Cuando uno se hace ciudadano, nos dejan el mismo número de seguro social. Si de repente hiciste algún cambio de nombre, pues ahora te va a llegar tu nueva tarjeta con un cambio de nombre. Pero bueno, esto es la nueva aplicación. La aplicación previa, después de pasar la ciudadanía, uno tenía que ir al servicio de seguro social y pedir que se actualizara. Si no hice cambio de nombre, ¿es necesario ir al seguro social? Pues yo lo haría de todas maneras porque como que algo cambia. Dejan el mismo número, el mismo nombre si no hiciste cambio de nombre, pero en el sistema interno ahora dice que ese seguro social pertenece a un ciudadano estadounidense y no a un residente permanente, ¿verdad? Pero bueno, ahora se puede llenar directamente aquí. Entonces no es necesario ir a la oficina del seguro social en la nueva aplicación. Eso es algo que me gusta. Ellos pusieron atención. Me di cuenta en la nueva N400 que ellos pusieron atención a muchos datos importantes que ahorita vamos a seguir diciendo, ¿no? Ahora en la parte de instrucciones para el matrimonio, ahora solo te pide llenar información del matrimonio así extensa. Si estás aplicando por matrimonio, antes sí te pedía sí o sí, ahora no. Ahora si estás aplicando por matrimonio, pues te pide una explicación intensa. Si no, no. Al parecer ya no piden datos sobre la expareja. Ahora piden los certificados de divorcio, difunción o anulación, ¿verdad? También ahora solo te piden información del trabajo de tu cónyuge y cosas así. Si estás aplicando por matrimonio, si no estás aplicando por matrimonio, no. También información de los hijos, ahí especifica que solo si los hijos son menores de edad y solo si viven contigo o no. Antes había que poner todos los hijos y mucha gente nos mandaba esa pregunta. Children quiere decir hijos menores o hijos mayores. Bueno, children es general, no son mayores o menores, es general. Pero la nueva aplicación ahora sí viene poner solo si son hijos menores de edad. Si no son menores de edad, ahí mismo te especifica que no es necesario poner, ¿no? Y también otra cosa, antes cuando uno quería calificar para un descuento o no pagar el proceso de ciudadanía, porque tu ingreso así lo indicaba, si tenías cierta cantidad de ingreso al año, ¿verdad? Podía ser que calificaras para no pagar el proceso de ciudadanía. Antes tenías que enviar una aplicación separada. Parece ser que ahora está en la parte 10 de la nueva aplicación. Ahí mismo lo llenas. No es necesario eso, ¿no? Entonces esto es en cuanto a las partes, las preguntas personales de la N400. Está muy bien, no está confuso, está más claro. Las preguntas personales casi no veía personas que tuvieran problema a la hora de llenar la N400, pero ahora viene la parte que me preocupa personalmente en base a las experiencias que he escuchado. Bueno, ahora cambios positivos que hicieron en la sección de las Have You Ever de la misma N400. Quitaron la pregunta de ¿dónde estabas en 1933? Que esa pregunta no tenía sentido. Bueno, ahora hablemos de las Have You Ever, de la sección que causa mucho problemas a las personas que no tienen inglés. Cosas positivas que hay en las Have You Ever, ahora las agruparon mejor. Veo un poquito más complicadas las preguntas más elaboradas. No simplificaron el lenguaje. Me hubiera gustado que lo hubieran simplificado, pero sí es un poquito más extenso. Entonces a la hora que el oficial va a hacer la pregunta, puede ser que extienda un poquito más la pregunta y puede ser que uno se confunda más. Otra cosa que puede pasar es que el oficial puede fraccionar la pregunta y quitar palabras y esto puede hacer que las personas se confundan, porque lo que hicieron ahora es que las agruparon. Previo, el oficial lo que hacía, te hacía una pregunta, respondías otra pregunta, respondía. Y si las agrupaba, las simplificaba. Ahora no. Ahora son muy extensas las preguntas, muy elaboradas y puede ser que el oficial quite palabras y la trata de ser directo. Entonces tú no la puedes estudiar simplificada porque no sabemos cómo la va a simplificar el oficial. Entonces ahora tienes que estudiar toda la pregunta y aprendértela muy bien. Pero como le digo, los que ya tienen el curso, en el curso ya está en inglés y en español y pueden descargar audios y las transcripciones y todo eso que tenemos en el curso. Pero bueno, al agruparlas está mejor porque es más rápido, pero también es más complejo. Son más cosas. Entonces el oficial te va a hacer muchas preguntas y te va a decir sí o no. Entonces tú vas a decir wow, qué me estás preguntando. No sabemos aún cómo van a preguntar la N400 en la nueva entrevista que va a la nueva entrevista. Recuerda, mamá, el material de la nueva entrevista va a empezar a publicarse a partir de junio 3 el material. No confundamos la N400 que ya está publicada, la nueva N400 y el nuevo examen de ciudadanía que van a hacer nuevas preguntas cívicas de opción múltiple, que también lo veo más difícil la absorción múltiple porque ahora hay que aprender todas las preguntas y todas las respuestas previo. Ahorita las personas tú escoges qué respuesta memorizar y la que se te haga más fácil decir o pronunciar o recordar. Ahora no. Si una pregunta tiene 10 respuestas, te vas a tener que aprender las 10 porque no sabes cuál va a surgir en pantalla. No sabemos si nos van a hacer pronunciar la respuesta en voz alta también. Entonces, bueno, ahora hay una parte que me preocupa mucho, como lo estaba mencionando, porque es la parte número 9 de en la página 8. Lo voy a leer en español para que se entienda. Recuerda, la N400 se debe enviar en inglés, no se puede enviar en español, pero bueno, es en la parte de los crímenes, delitos, ofensas o algo. Escuchen esto. Si responde sí a cualquier parte del punto 15, complete la tabla a continuación con cada delito u ofensa, incluso si sus registros han sido sellados, eliminados o borrados de otra manera. Te está diciendo que en la tabla pongas los delitos, crímenes que has tenido o que has hecho. Y esta es la parte que a mí me preocupa, ¿verdad? Que dice incluso si los registros han sido sellados, eliminados o borrados de otra manera. Entonces, crímenes que han sido borrados aún así debes de poner. Y esta es la parte preocupante. Debe divulgar esta información incluso si alguien, incluido un juez, un oficial de policía o un abogado le dijo que ya no están en su expediente. ¿Por qué esto resulta difícil? Porque lo he visto muchas veces con personas que van a su entrevista que no recuerdan un caso que tuvieron previo o un delito que hicieron hace años y no lo recuerdan. Y van a la policía y en la policía no hay datos y van a la corte y tampoco ya no hay datos. No. O el abogado dice, ¿sabes qué? Ya está limpio tu expediente, no sale. Pero cuando nos toman las huellas, ahí sale todo. Ha habido personas que van a su entrevista y el oficial les dice, ¿alguna vez cometí un delito? Dicen, no. Y el oficial dice, ¿por qué me mientes? Y la persona dice, no sé a qué se refiere, no tengo ningún delito. Y el oficial le dice, en este año en tal lugar hiciste este delito. Aquí en Estados Unidos o este año en tu país de origen cometiste este delito. Entonces, no es que te afecte el delito en sí, lo que te afecta es que estás mintiendo. Entonces tienes que explicarle en inglés. No, es que no recordé. Mi abogado me dijo que no era necesario poner. Ahora ya no puede decir uno eso. El abogado me dijo que ya no era necesario. No puede decir uno eso porque aquí la aplicación especifica, ¿verdad? Debe divulgar esta información incluso si alguien, incluido un juez, un oficial de policía o un abogado le dijo que ya no está en su expediente. Entonces ahora vamos a tener que hacer una investigación íntegra de nuestros casos. Y así hay más preguntas generales que habría que poner mucha atención a la hora de llenar la aplicación. Otra cosa que he notado que está diferente era que previo en la N-400 anterior cuando uno entraba a la parte de final, ¿verdad? De que ya aprobó la entrevista. Por ejemplo, apoya la constitución y la forma de gobierno de Estados Unidos. Ya de ahí todos tenían que uno que decir yes, ¿verdad? Ahora no. Ahora hay una pregunta que dice no puede tomar el juramento de lealtad debido a una discapacidad física o del desarrollo o un impedimento mental. Entonces esta es parte de las de yes, pero ahora si tú no estás en esa situación tendrás que decir no. Y había gente que decía solo di todas have you ever no y las que te digan are you willing di yes. Ahora ya no porque ya hay diferente. De hecho, removieron mucho la palabra have you ever para que la gente ya no se quede con todas las have you ever di no y todas las are you willing di sí. Simplificaron, pero removieron partes principales que le permitía a las personas que no tenían mucho inglés reconocer las preguntas y esto en lo personal es lo que me preocupa. No me preocupa para los que tienen el curso. Los de YouTube sí me preocupa un poco las personas que solo siguen YouTube porque en YouTube no le puedo dar un orden de un trabajo específico. Hay personas que me preguntan ¿dónde está este video? Fernando es un video. Ya tengo todos esos videos que la gente pide aquí en YouTube, pero no hay un orden. No hay manera de yo. Oye, ¿sabes qué? Yo mismo no tengo. Son cientos de videos. Tendría que yo buscar, tener un equipo de trabajo que está buscando los videos para estarte mandando cada link y saber si es el que te sirve porque a lo mejor te mandamos un video muy simple o un video muy complejo, aunque sea el de los del principio. En cambio, en el curso tengo un orden específico. Empezamos de lo más lento, de lo más fácil de digerir, a lo más difícil y lo vamos a llevar en una en una progresión de trabajo, en una didáctica que te permite aprender y tenemos control. Nosotros vemos qué clases has estudiado, dónde estás atorado. Si tienes una pregunta luego, luego no la mandas y nosotros respondemos. Entonces tenemos más control. La N400 no creo que tengan problemas los del curso para aprenderla porque hemos creado una parte ahí, un apartado formidable y todos los cambios que vayan llegando acerca del examen los vamos a ir actualizando lo más rápido que podamos cuando vengan las imágenes que hay que decir, el nuevo examen cívico. Toda esa información la vamos a poner disponible en el curso. En YouTube nosotros seguimos haciendo, amigos. Seguimos trabajando, pero yo no tengo control de YouTube. YouTube, cuando acabas de ver un vídeo mío, te sugiere otro, de otra cosa, etcétera. En mi espacio, en mi página, para los que tienen el curso, es muy sencillo para nosotros poderte ayudar y ver qué es lo que estás estudiando y es más fácil, pues, apoyarte en tu preparación y tener una preparación íntegra. Pero bueno, estos son la parte de la N400. Los invito a que se suscriban. Si este vídeo te resultó útil, no olvides darnos tu like. Comenta qué otro vídeo te gustaría que hiciéramos aquí en YouTube para ayudarte. Vaya a nuestro segundo canal. Ya saben, bien importante para que escuchen las experiencias de las personas, para que vean que todo lo que dije aquí no es producto de mi imaginación. Es algo que yo quise decir. Ustedes van a escuchar a las personas directamente con sus experiencias. Y ya saben, si quieren tener la mejor preparación para el día de su entrevista, visiten nuestro curso, nuestra página cursosconfernando.com. Amigos, te quitas el dolor de cabeza de por dónde empiezo, qué estudio. Tienes nuestro equipo de trabajo ayudándote y estudias a tu propio ritmo, a tus propias horas. Tenemos una aplicación. La verdad que bien sencilla la preparación. Si tienes tu entrevista esta semana, te deseamos toda la suerte del mundo. Si no la tienes aún, no te preocupes, no te desesperas. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos y cuando llegue la entrevista va a estar bien preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.